Una experiencia distinta en Buenos Aires, cocina mexicana como la que se come en México. Un restaurante a puertas cerradas con reserva en una zona de Palermo y es un menú de pasos. Nosotros fuimos a la última de las cenas que hicieron con motivo de las fiestas, navideño y de año nuevo. Se reciben con un trago, un torito, te van explicando cada paso, qué significa, cuál es el sentido de las fiestas para ellos, las posadas, que ya vas a entender en algún momento si vas, unas empanaditas preciosas, deliciosas, todo riquísimo es. Con el sabor de la comida casera y con el sabor de la comida original de México. Hasta aguas frescas te traen todo el tiempo, que es un agua con gusto a fruta. Carta de vinos a un precio increíble realmente. Y distintos platos, fijate lo que es cada uno de ellos. Ante cada plato una explicación de qué es lo que estamos comiendo, cuál es el significado y cuáles son los ingredientes. Mucho maíz, obviamente, maíz como lo usan los mexicanos y sabores deliciosos, no muy picante. La opción de picante siempre viene aparte para agregarle, porque nosotros somos de comer picante y nos dimos cuenta que realmente no era una cosa que picaba especialmente. Esa es la salsita picante que realmente picaba, picaba. Este es el plato principal que para un argentino le resulta extraño, pero realmente la combinación de dulce y salado quedó muy bien. Lo que es clarito es una salsa agridulce, más dulce que agri, que combina muy bien con la carne asada. Todo lleva muchas horas de preparación, así que realmente se ve el trabajo y el esfuerzo. Y este es un postre, un postre distinto que también tiene sabor a maíz. Es un postre en donde se ve que no es argentino. ¿Por qué? Porque acá en Argentina todo tendría dulce de leche y crema. Este no, es un postre hirviano que se come muy bien, muy rico. Toda una experiencia realmente sin desperdicio. María Barrera, un lugar para ir y para disfrutar. Y definitivamente para volver.